Ahí les va, compadre. Dios nunca muere. Aguántame un poquito, ¿ok? Con la luz que agoniza, con la vida en su risa, nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el ritmo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que haré, la tierra ideal que me vio nacer. Pero sé que después hablé de gozar, la dicha y la paz. En Dios hallaré. Y baila el único. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su amigur. Sé que en la nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad. Y de todo aquel que llega a morir, que empieza a vivir una eternidad. Muere el sol en los bosques, con su luz que agoniza. Pues la vida en su risa, nos conduce a morir. Y goce la vida, ¿ok?